Hola usuarios de Rhino, mi nombre es Diego Krause y en este tutorial vamos a ver cómo modelar este pendrive. Para esto ya tengo preparado acá el archivo modelado con dos imágenes de referencia, una donde he sacado la mayor parte de la información de las curvas que necesitamos, junto con las medidas. Vamos a cambiarle el color para que sea más visible, incluyendo los puntos de donde saqué las referencias. Lo principal en este modelo, o la mayoría, sería definir cuáles son las curvas o formas principales que nos definen los volúmenes. En este caso el cuerpo del pendrive está conformado por la extrusión recta de una elipse, que la tenemos aquí. Así que vamos a empezar con eso. Extruimos. pegando este volumen básico, luego venimos a la vista superior y vamos a cortarlo utilizando esta curva y estas otras dos curvas. Para eso vamos a usar el comando que se llama wearcut, que nos pide. Seleccionamos una línea para cortar, luego los objetos que vamos a cortar, vamos enter, enter y enter otra vez. Entonces esto lo borramos y vemos que nos generó la tapa de la superficie. luego volvemos a la vista superior. Seleccionamos esta curva, wearcut de nuevo, este sólido, enter, enter. Tenemos esto por acá y esto por acá. Luego seleccionamos esta curva, wearcut, enter, enter, enter y enter. Entonces esta fracción de acá no la necesitamos más. Se borra. y nos vamos aproximando a la forma. Luego la parte de adentro, que también es un elipse correspondiente con la superficie de afuera. Por lo que acá ya tenemos la curva. Ya está posicionada en el interior del volumen. Hacemos otro extrude. Hacemos pasante. Y usamos esta curva de acá adentro, también con el wearcut. Y ahora podemos hacer la diferencia booleana. La sustracción de este volumen sobre estos dos. Lo seleccionamos. Diferencia booleana. Yo voy a seguir usando el volumen que voy a sustraer, así que le tildamos The Length Input. No. Seleccionamos el segundo volumen. Y tenemos las dos carcasas. A esto se le pueden ir aplicando los radios y chamfers que hagan falta. Por ejemplo, transfer de aquí, tenía uno y medio, si mal no recuerdo. Entonces, redg, uno punto cinco. Bien. Y este tenía. Estos planos los generé a partir del modelado anterior. 0.75. 0.75. Está todo bien. Y esto de acá lleva un chamfer de 0.5. Con esto tenemos casi resuelto lo que sería el volumen principal. Falta acá la pestañeta para la correa. El puerto USB ya lo teníamos modelado de otra cosa. Así que lo reutilizamos. Las medidas son estándar, digamos. El plano este también va a estar en la descripción del video con todas las medidas. Y esto que está acá son el array o el ordenamiento de circunferencias que van a generar esta trama que se ve en la imagen. Así que seleccionamos esta trama. Seleccionamos volumen interno. Ocultamos todo lo demás. La referencia también. Y hacemos un extrude de estos círculos. Esto también lo ocultamos. Así. Esto hay que reflejarlo. Hacemos un mirror. A partir del 0. Entonces ahora seleccionamos volumen inicial. Diferencia booleana. En este caso no voy a volver a utilizar los cilindros. Así que le damos la LED INPUT YES. Y seleccionamos los cilindros. Nos da este resultado. Volvemos a mostrar todo lo demás. Y vemos que ya casi estaríamos. Para la pestaña hace falta generar la extrusión de lo que sería la forma exterior. Hacemos una extrusión en ambos sentidos. Luego, como esta forma excede un poco los límites que yo necesito. La cortamos. Y luego, con estas dos curvas, le doy el carácter del ángulo que necesita la pestaña. Trim. Acá. Acá. Luego hacemos cap de nuevo. Luego hacemos la parte interna. Ese vaciado de ahí. Y esto tenía. 9 milímetros. Sube. 4.5 para cada lado. En este resultado. En este resultado. En este resultado. A esto le hacemos. Un radio. Que debe ser de 0.5. Si mal no recuerdo. 0.5. 0.5. 0.5. 0.7. 0.7. Una pieza. Le restamos. A este volumen de aquí. Y ahora, por ejemplo. Le podemos hacer los. rayos. Rayos a esto. Y luego. Faltaría la inclusión de los logos. La vista de referencia. Ya no las necesito más. Y ahora. Lo que podría llegar a hacer es. Ocultar las curvas también. Que ya no las necesito. Usar el. Comando. Named. Positions. Para. Guardar la. La posición de. De esta pieza. En. Posición abierto. Digamos. Cuando el pendrive está abierto. O cerrado. Que estaría en esta posición. Para eso. Seleccionamos todo. Ponemos. Pen drive. Abierto. Y ahora. Desplazamos. Esta pieza. Acá. Ponemos. Pen drive. Salado. Con lo que. Van a hacer clic aquí. Por ejemplo. Ponemos. Restore. Volvemos a. Tener las. Dos. Posiciones. Vamos a. Rescatar los. Logos. Logos. De Kingston. Y las letras de Kingston. Logos. 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 De Kingston. Y las letras de Kingston. Logos. Logos. Y las letras de Kingston. Logos. Logos. Deja. Lo que vamos a hacer. Va a estar aquí. Ocultamos. Plano. Que ya no. No lo necesitamos. Le damos. La vista de referencia. Y. Llevamos. El. Logo. En la posición que necesitamos. A la vista de referencia. Hacemos un Extrude, Hacemos Diferencia booleana, opa, agrupamos, sublinamos por acá, rotamos el objeto, y colocamos el logo de Kingston, y colocamos el objeto, y colocamos el objeto, y colocamos el objeto y observamos el elemento. Las calcomanías, como figuran acá, las van a ver recién en el tutorial de renderizado. Ah, faltan las huellas de acá. Que para también, las tengo medidas en el plano. El centro está a 9 milímetros y mide 6 milímetros de largo. Por lo que, venimos a la vista frontal. Miramos una línea a partir del centro. Aquí. Que mida 6 milímetros. Luego la movemos. 9 milímetros. Y la proyectamos sobre esta superficie. Esto no lo necesitamos. Esta curva de adentro no la necesitamos. Y la distancia entre centros. 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Así que copiamos. A partir de aquí. 2,5 milímetros. Vemos estas tres. Luego estas son más pequeñas y más juntas. La primera empieza a partir del mismo punto de referencia que las anteriores. A 29 milímetros. Y luego, 1,5 milímetros de separación entre cada una. La línea usamos la misma. 20. ,1,5. Luego esto, teniendo los trayectos, se le hace un pipe o tubería. Estos tenían radio 0.5, activamos la opción de tapas redondeadas. Y estas otras tenían radio de 0.3. Pipe 0.3, creo que 0.5. Y estas 0.3. Unimos todo. Y ya tenemos listo el pendrive. Faltaría la subtraction aquí. No está la curva, no importa. Ocultamos todo lo demás. Tenemos rectángulo de 12. Esto le hacemos un offset con tolerancia 1.1. Le damos un radio a todas las aristas del punto 2. Lo desplazamos. Extrude en un solo sentido. Y a este volumen le vamos a sustraer este rectángulo. Ya tengo la capa específica para lo que modelamos recién. La referencia no la usamos más, el plano tampoco. Y con esto doy por finalizado este tutorial. Ya tengo la capa específica. Gracias.